hola futuros compañeros del Valhara bienvenidos un día más a mi canal el canal de Rudex Norris con si señor con pokémon revolution online y estamos pues a ver que podríamos llegar al consejo si vamos a comprar todo esto tengo 17.000 de dinero ya tengo menos bueno perdón es que le doy al escape por mera inercia lo primero de todo vamos a quitar esto y es que técnicamente debería de romper esto yo no si lo sé pero es que no entiendo qué es lo que tengo que hacer espera creo que sí creo que sí lo que pasa es que se me ha ido la olla si estoy grabando a esta hora porque puedo más que por otra cosa y creo que era por qué esto a vale sí es que llevo mucho sin jugar me vais a perdonar este va a querer juerga exacto era por aquí donde teníamos que ir ya no me crees pues no compañeros no creo que seas del todo inocente gracias por subir a mi pokémon a nivel 20 compañero ha sido usted mega amable un crítico me pega un mordisco y como no me no me puede no me puede joder me saldrá el nombre no me puede hacer retroceder porque ya he usado la esta no me en serio no me has puesto nada espera te doy mejor mantenerse movimiento o sea cabrón pues no ha desaparecido la puta nada a podía darme todo el paseo me gustaría sé que voy tirando todo todo para ante todo para ante todo para ante pero llevo como dos semanas de adelanto para que no lo sepa hola pringados estoy yo por aquí en qué mierda es esto para pasar por abajo pero por aquí lo que había que hacer era lo de cómo se decía hostia esta es una nueva zona he de entender que sí hostia puta tú vamos a mirar qué pokémon vale hay aquí vale un odys un vespro un abra vámonos vámonos ese abra es mío y me da igual como os pongáis todos el abra va a ser palmenda y me aparece un puto odys sería bueno tenerlo pero que le jodan y subo a nivel 20 el odys me ha dado el nivel 20 perfecto muere puto bicho de mierda adiós me ha dado un huevo tú gracias por todo el dinerico ya puedes morirte en paz que hay aquí esta es la guardería pokémon canto daycare ok se ve como que el daycare está está cerrado quiero el traje de deathpool pero ya he visto que es de pago así que le van a dar muchísimo por el culo un miau muere 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 hasta lo lago está molado la verdad es que estoy haciendo muchos giposlas si en la siguiente no sale ningún a abras y no lo capturo no va a pasar me gustan muchísimo qué cachondo me está poniéndole el abra A lo mejor el Abra está de día ¿Qué coño? Gracias, quiero ver a Abra Pues eso Estamos en la ruta 8 de día Ruta 7 y 8 es de día Vale, entonces aquí no lo voy a ver yo en mi vida Vale Perdón por haceros perder el tiempo Sé que podría haber hecho algo importante Lo siento, no volverá a ocurrir ¿Qué cojón? ¿No lo he matado? ¡Tú muertos, mierda! Que te rajo todo el gaznate, mierda Toma Es que no se ve nada En cambio, si yo tengo una barrita Un poquito verde ¡Estás muerto! Vaya una mierda Vale, pues Mañana no voy a poder porque tengo ciertas cosas Que hacer Pero intentaré capturar un Abra en el siguiente capítulo ¿Vale? ¿Esto qué mierda? ¿De dónde estoy? ¿What? ¡Ey! Tú no tienes la medalla Alma No puedes pasar Que jodan Malditos racistas De medallas No la tengo Y no... Cabrones Y ya está Y ya está ¿Por qué eres así de guay? Vale Pues entonces Vámonos por aquí arriba No, Rude Te tienes que ir por el otro lado No sé Pero no quiero ir aún ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque hay que investigar Cojones El Charminen está así asá No sé si curarlo No, no, no Lo vamos a curar Tengo todo He oído del... El... La cueva rocosa Es muy oscura Mejor encontrar Flash Antes de ir Ok, pues entonces no vamos a ir a... A donde teníamos que ir No tenemos Flash Y seguramente nos los de... Espera un momento La medalla... La medalla alma Será Pokémon tipo psíquico No, Rude Ya Vale Lo entiendo, vale Pero... Quiero decir No, tipo psíquico No, serán fantasmas ¿Qué he dicho? Es que no Yo ya ni me escucho cuando hablo Soy un imbécil Hay un Voltars por aquí ¿Pasa loco? Voltars Vale, no hay Pokémon Pero si hay entrenadores Me cago en sus muertos ¿Tú qué? ¿Quién me miras? ¿Cimothy? Ey, chaval Vamos a pelear Pero, chaval ¿Tú de qué vas? Un Tángela Me encima Me encuentras Un Tángela Inútil Ahora Despídete de él ¡Fuu! Y mueres Pedazo de mierda Empotrada En aceites industriales ¡Qué feo! No, hombre No es feo Justías Me ha dado un huevo de experiencia Así con la tontería Obviamente no me voy a tirar El... Joder Pues le quito bastante ¡Pisotón! ¡Pisotón! En... Algunas... Algunas veces me metí a mí unas hostias Mueres Nivel 21 Joder Me da bastante experiencia Este ¡Un Chansey! ¡Pero qué bonito! Pues cambio A este No sé si el tipo eléctrico Le hace algo al tipo Ada O al tipo normal ¿Chansey o es tipo normal O tipo... Doble Slap? Me pegué dos guantas Así viendas Míralo ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! Que es doble guanta No triple Ni cuádruple ¡Y o de puta! Deja de darme guantas A ver si te voy a tener que meter yo ahí Con Tommy Gordo ¡Va! No No le hago una mierda ¡Jo! Y encima Bueno Spark Vale Scary Face No No quiero ver ¿Cómo se dice? Cara aterradora O algo así No me acuerdo como se decía Supongo que mis Pokémon No han podido cortarlo ¿Tú que eres tonto, niño? Madre mía Qué niño más estúpido Oye ¿No te pueden dar la opción de decir Oye, niñato Fuera de aquí, ¿vale? O sea Estás en medio de ninguna parte ¡Imbécil! Le metes un guantazo Y ya está O sea Es que no ¿What? Mira, compañero Tú con tu movida Y yo con las mías No hay por qué enfadarse Entre nosotros Voy a coger esto El otro no ha ido a por mis vallas Solo he cogido uno de ellos Es porque el otro ha pillado antes No te voy a reventar la boca El payaso Vale, después vamos a hablar con ese Seguramente sea del evento de Halloween ¡Ey, mierda! Que no tiene la medalla Alma Pero gilipollas Me has visto por un lado Y después por el otro Que eres un normal Te pagan poco Te pagan poco ¡Ay, mierda! ¡Qué hijo de puta! No me esperaba yo ¡Capturador Kegel! Un Wither Madre mía Wither, Wither, Wither Vas a morir mucho Pero no No, poco no Mucho Por payaso Ahora A tu barrio Aquí también hay Abras Goldeens Poliwag Zaydar Zaylder Slowpoke Tenemos dos Pokémon Tipo Psíquico Agua Interesante La verdad Vale Creía que le había tirado otra cosa No, vale, vale Pues va a morir muy mucho Todos estos gilipollas Han venido a mi barrio De malas maneras Pero si eres el único que Han venido a mi barrio De malas maneras Pues lo que tengo Lo que tengo que hacer Es sacarles de aquí Vamos a ver Hasta luego Wither Es súper efectivo Apoyo efectivo Vale No, realmente O sea Imaginaos que La verdad es que La verdad es que Me gustaría ver un Pokémon Que fuese en plan Que no haya Pokéballs Ni nada O sea Que el mundo Recién acaban de descubrir Por así decirlo Los Pokémon En plan Far Cry No sé si me entendéis En plan De que tienes que cazar Pokémon Para comértelos Y todo esto Joder Rudes Que morboso eres Si No, realmente Me gustaría probarlo A ver Los pelos de un calvo Me han faltado Revientale ahí la boca Yeah He subido de nivel Pero obvio Un Charizard No me das un Charizard No me das un Charizard You are so good Bitch I am the best No es el largo Lago Que esta crema Que esta crema Pic Knicker Del picnic Vamos Yo Bueno Vale Vamos a jugar Pero Hija de puta No te hagas No te hagas de rogar Cabrón Pero de que vas Pokémon de tipo De tipo volador Pues te meto un chispazo Que te voy a freír Todas las alas Te voy a hacer Pollita Como lo ves Vamos a ir Plus Bueno Claro Ataque rápido Toma A tu barrio Cosí 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 Estas haciendo muchas cosas Para morirte Compañero Otro Pidgey Oh Dios mío Cuanta variación En tus Pokémon El siguiente Que es Un Pidgeotto Te imaginas Que me aparece Un Pidgeot Y digo yo Vaya eso no me lo esperabas Para nada ¿Por qué me hacéis Todos los ataques rápido Mierdas? ¿Qué me vas a tirar? Si es que Ataque rápido Y si me meto un crítico Me mata No Pues mueres Mueres mucho Te has paralizado No te puedes mover Es un golpe crítico Y es super efectivo Y has muerto Te puedes creer Que hace esta mierda Coño Si ¿Cómo vas a parizar A un cadáver? Que estamos tontos Joder Colega Os estáis pasando Un huevo Uff Fof A ver Es un campero Vamos a Es que no sé Si tengo pociones De sobra Quiero decir Se lo voy a dar La cosa es que Si te Si te destro Si tengo orange Pero no aumentan Una mierda Venga Y Las siguientes pociones Van a ir A por Tikacho Mor 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 Y ya Vale Vamos a ver Campero de mierda Hijo de mierda Pasa loco ¿Eh? ¿Quieres hablar conmigo? Pero hijo Pero ¿Por qué hacéis esta mierda? Tío ¿Por qué hacéis esta mierda? ¿Quieres hablar conmigo? Que eres tú El que vienes a mí Gilipollas Deberían de En serio Si queréis hacer un haul De pokémon Y algo así Por favor Por favor No hagáis esto O sea Nunca hagáis esto Os Volvís imbéciles Si hacéis esto O sea Vamos a ver ¿Cómo coño dices? Ah ¿Que quieres hablar conmigo? Tío O sea Eres el único subnormal Que ha venido por mí A ver Terle chispazo A un tipo normal Blas Ah ¿Te ha matado? Ok ¿Cuándo subí a Pikachu a Raichu? No estoy seguro de cuándo I couldn't beat in your channel No debía aceptar tu Eh I wonder what That dude wants Supongo lo que el tío busca ¿Que dice mierda? ¿Que quiere? ¿Que? Hmm Un entrenador Puedo ver en tus ojos Que tu Estás deseando volverte un maestro pokémon Hmm Tienes dos medallas No está mal Pero en este tiempo Tu pokémon Gainet Moran Ah De Tiene que ganar más y más poder Eh Eh Puedo Sentir Tu espíritu Bueno Déjame enseñarte ¿Qué es lo que significa Volverse Bastante Mierda ¿Qué cojones? ¿Dónde me llevas? ¿Me secuestran? ¿Qué cojones? ¿Qué es este lugar? Pero primero Pero primero de todo ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué coño hace un dratini ahí? ¿Qué hace el lanza ahí? Ahora un dragonair Usa hiper Hiper Ah Ahora dragonair Usa hiper rayos Destruya No sé qué mierda No Necesito dispararlo Y el dragonair está a su bola Dice A mí en tu mierda no me metas Josie Vale Quiero No puedo Como siempre está Pasa loco Hay un horsey Y hay un fósil Bueno un fósil Hay huesos en el charco que hay a la izquierda Charco El estanque que hay ahí Creía que había terminado con todos en la ciudad Oh bueno Uno más No va Quiz fill the bottle Uno más no va a derramar la botella Vamos dragonair Me va a romper el culo Muere No le voy a hacer nada Hiper beam Adiós Qué bien Tiene que Qué guay Tiene que volver a hacer las mierdas Tiene que recargar Pero qué bonito Venga Venga Spark Tiene que recargar Tiene que recargarse Plus De hecho de todo Me he quedado loco Hiper beam Hasta luego Bueno Pues Mierda Mierda Tienes que recargarte Tienes que recargarte A mi no vengas con gilipolleces Dale hay un hipnosis Verás como se va Es gilipolla Vaya Dale un hipnosis Mierda Hiper beam Y muera Si veis que Os matan de un turno Joder Perdón por eso Es que he dado Con mi casco otra cosa Porque me estaba acomodando No verdad Bueno pues nada Si veis que os Vamos a ver también Esta gilipollez Me estás haciendo Su Hiper rayo Para que Tienes que recargarte Mierda No le voy a hacer Nada Mierda Así Te he paralizado Cabrón Te he paralizado Ahora te tienes que usar Un antiparálisis Cabrón Ya la he usado Eh Es como que te deja Así Vamos a ver Porque En vez de hacer Esta gilipollez ¿Por qué No No sé Haces que Que me mate Y ya está O sea Esto es una Sunormalidez Porque hay gente Que se gastará Hasta objetos En esto Es que hay gente Que lo hará Me jode mucho Tío Me jode mucho Que hagan estas gilipolleces Que sí Que está muerto Venga Vidril Tú puedes Confío en tus posibilidades Más que en ningún otro Envenenas Hijo de puta Es que Os estoy dando cuenta Que llevo dos minutos Aquí Bueno no Dos minutos no O sea Te envenené Hijo de puta De esa no te salvas Coño Le curas ¿Verdad? Por un poco Te mato Por muy poco Te mato Que sí Que sí Tío Que sí Que me has matado Tú realmente pensabas ¿Qué ibas a esperar Un cambio? Ahora Dragonite De X-Made No sé Que dice De meterme En No sé Mierdas Hiperrayo Me está atacando A mí ¿De qué vas? Tienes una pata En la boca Compañero ¿Cómo he llegado aquí? ¿La ciudad? What the fuck Bueno La ciudad se ve bien ¿Qué es lo? ¿Eso ha In the past? ¿Eso ha pasado En el pasado? Necesito ir a hablar Con Con ese tío otra vez Venga Haz lo que te salga De la polla Lo está haciendo solo ¿Eh? Yo no estoy tocando nada ¿Cómo y meto? Pues nada Bien Ahora Él me va Él va a tener que darme Alguna explicación Sí Venga Joder En serio ¿Me haces todo el trayecto Y me haces mirarle a él Y hablarle? Lo siento Por haber Por haberte hecho eso Pero Necesitaba Que tú lo vieses Con lo que pasó Si buscas el poder Sobre todo lo demás Lo has visto Es Slans El campeón De la liga Pokémon O mejor decir What could become of him O es Lo que él se ha convertido O algo así Su objetivo es destruir Uno Quien No treat No No tratar No trato Pokémon Propiedade Que no tengan propietario Los Pokémon O algo así Lance Tiene la habilidad especial De comunicarse Con los Pokémon Y cuidar De De bones No significa No sé qué significa Y él Controla los dragones Y los dragones Y tiene Pokémon Dragón Y lo Lo que tú has visto Es la destrucción De la La ciudad Verbilion Si Yo tengo estos Poderes psíquicos Puedo decirte Que El LTE Sur Gives up His plan To steal A Pokémon All that Destrucción Will never happen ¿Eh? No sé ¿Por qué I put you Throw This? ¿Por qué Te he puesto yo En todo esto? Porque tú You can tell A This Ah Porque puedes decirle Esto a LTE Sur Y contarle Lo Sobre sus Maléficos planes El El líder El líder del gimnasio LTE Sur Está planeando Kidnap One Pokémon No sé Winning Ah Está intentando capturar Un Pokémon Que Cuyo nombre No lo sabe Pero He tenido una visión Si él obtiene Ese Pokémon Lance Tendrá el poder Para Hacerlo otra vez Y terribles Cosas Iban a pasar En Verbilion No puedo Entrar en la ciudad Y hablarlo Con él Yo mismo Porque Es un Porque Porque es un Miembro secreto Del Team Rocket Por eso Necesito que Tú Vayas Y le digas Que tiene que parar El trabajo Del Team Rocket Y no Y no Joder Disturbing Era molestar A ese Pokémon Que como Que como Hace todo Cuéntale Que Su Sobrino Y former Team Bade Had a vision Related to Weld Compañero Está droga Lo siento Está drogadísimo A mi Tu mierda No me gusta Yo me largo No 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 Me largo Tu mierda Es jodida Por aquí Debería de estar El El tío Que El club De fans Pokémon Aquí los tienes A Plus y Milun Vamos a hablar Con el Jefazo Que me dará Evolutionist Diven Joder Tiene Que me están siguiendo Los putos Pokémon Hay un Allí hay un Umbreon Me están siguiendo Un Jolteon Un No Un Glaseon Y un Flareon Y se me pongo aquí Oh 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 Quería que me estaban siguiendo Pero simplemente Están dando vueltas A la mierda esa El Vaporen está allí Aquí un Espeon Y un Bicho de estos Y aquí está la evolución De tipo Ada De Eevee Eevee Ilucionista Eh Lo tengo He coleccionado Todo Todo sobre la Línea evolutiva De Eevee Que si Lo que tu digas Que Interesting Puedes hablarme Más de eso Me la pela Tanto En serio De Misillo Pokédex No Acorda tu Pokédex Has evolucionado A cero Evoluciones No estoy seguro De que colección Referente Estás teniendo Pero Tu Pokémon Tu Pokédex Indica que No has registrado Ninguna evolución Compañero Tal vez Le vas capturar O Cambiar O intercambiar Por alguno Si Me puedes dar Tu Que me des Que te jodas Tu antes Molabas Tu antes Me dabas Un pase Tu victoria Wow Este juego No se que Mi Que tal vez Mis hizo No se Que dice Mierda No tengo ni idea De lo que Estás diciendo Vale El coleccionista De Los El Presidente De los Pokéfans No me da Ninguna Mierda Igual de puta Vale Ahí está el líder De gimnasio Que necesito Corte Para poder Llegar hasta El Y Aquí no hay Nada Bueno Hay casas Vamos a entrar A ver que hay Samuel Con un Dito Hey Gracias por visitarme Puedes Ayudarme Con la renta En serio Soy un Yo estoy corto De dinero Y Mi pobre Edito Se asusta En la sombra No Gracias por visitarme Igualmente 75.000 Compañero Pues igual Si lo consigo Tal vez Si No No lo descarto Algún día Samuel Algún día Igual Algún día Me Me Estafas Pero bueno Aún así Yo me quedé Con la conciencia Tranquila Y esta puerta Aquí en medio De la puta Nada Pasa loca Este Farfetch Es So No Tu Dame un Dame un Esperro Por mi Farfetch Ahora No Oh Vale Entonces Adiós Podría darle un Esperro Tranquilamente Por un Farfetch Un Farfetch Es un Pokémon Raro Creo Horsea Joder En serio Todo Pokémon De tipo agua Bueno No está mal Vamos a ver Que tiene la tienda Y Enseguida Nos iremos También me gustaría Haber ido A hacer lo de la La Carabaza Rey Pero bueno Vale Reperente Ecer Vale Si No se porque Iba a comprar Pokéball Si no he usado Ni una Pero bueno Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale Espero que he disfrutado Muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos Más adelante A ver si puedo Cortar esto Y a ver Que me dicen Porque estoy más que Eh ¿Veis como se dice? Esto ya no me ha dado Mejor dicho Bueno Pues nada Poco más que contar Muchos gracias por lo visto Recordad que es un rey de gratis Así que aprovechaos de ello Eh También he de decir que Conseguiré al Abra ¿Vale? Si en el siguiente capítulo Tengo un Abra No os extrañe Poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad que es un rey de gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós